Hola, hola, soy Tomás y estamos blogueando con Tomás desde... ¿desde dónde? A ver, estamos en una ciudad muy moderna que es París. He estado varias veces en París pero antes nunca había hecho un video y ahora lo voy a hacer para que escuchen un poco de español. Estamos en la defensa. Vamos a ver qué más podemos descubrir en París. Aquí hay mucho que ver, por eso este video está dividido en dos partes. Esta es la primera parte y la próxima semana continuamos con la segunda. París, como municipio, tiene una población de más de 2 millones de habitantes que al incluir su área metropolitana hace un total de más de 12 millones. La segunda área metropolitana del continente europeo después de Londres. Aunque a la mayoría de los visitantes le interesa más la arquitectura antigua de aquí, la verdad es que París tiene también una arquitectura moderna muy interesante, como podemos ver en la fundación de Louis Vuitton. Y en el centro Pompidou. Aunque este museo no es mi edificio favorito, pero tal vez lo visite para la próxima. La capital francesa es uno de los núcleos económicos más importantes de Europa, lo cual se puede apreciar en el moderno barrio de negocios La Défense, situado al oeste de París. París, como prolongación del Arche Históric, eje histórico, que comienza con el Museo Louvre y pasa por la avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo hasta el Arco de la Défense, o Grande Arche. Es un distrito de rascacielos de oficinas conectados por una inmensa explanada peatonal, Le Parvis, de 31 hectáreas. Las obras de arte que encontramos aquí hacen de él un verdadero museo al aire libre y un paseo muy apreciado por las personas que viven o trabajan allí. Junto con la City de Londres, son los dos distritos de negocios más importantes de Europa. Ahora vamos de lo moderno a lo antiguo. París es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. Aquí encontramos muchos de los monumentos más famosos del mundo, los cuales les explicaré cómo visitar en este recorrido. Bueno, empezaremos nuestra visita con el Arco del Triunfo . Con una altura de 50 metros, fue construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la Batalla de Austerlitz. Está situado sobre la antigua Plaza de la Estrella, o en francés, Place de l'Etoile. A sus pies se encuentra la tumba del soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, y cada uno de los cuatro pilares tiene un grupo de esculturas que conmemoran hechos importantes de la historia francesa. La Place de l'Etoile, Plaza de la Estrella, forma una enorme rotonda con 12 avenidas diseñadas en el siglo XIX bajo la dirección del Baron Haussmann. Estas avenidas irradian en una estrella alrededor de la plaza, incluyendo la famosa avenida de los Campos Elíseos. Mide casi dos kilómetros de longitud y en ella se encuentran cines, tiendas de lujos y grandes almacenes. Las grandes avenidas anchas y rectas son una característica de la sociedad barroca y la avenida de los Campos Elíseos es un claro ejemplo de esto. Bajando por los Campos Elíseos, doblamos a la derecha en dirección al río Sena para pasar por el Gran Palais, el Gran Palacio de las Bellas Artes. Y ahora vamos a visitar el Petit Palais o Pequeño Palacio. Ambos edificios fueron construidos para la Exposición Universal de París de 1900. En el Petit Palais está el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París, donde se exhiben colecciones de pinturas y esculturas del Renacimiento y mobiliares del siglo XVIII. De aquí seguimos caminando hasta llegar al Puente Alejandro III, también construido para la Exposición Universal de 1900. Es una de las primeras estructuras prefabricadas del mundo, ya que sus partes fueron fundidas y forjadas en Le Creusot para luego ser transportadas más tarde hasta París. Es un puente con una extensa decoración, símbolo de la Belle Époque, la Bella Época, con un diseño que no afecta la vista hacia los Campos Elíseos y los Inválidos. Y hacia allá nos dirigimos ahora, al Palacio Nacional de los Inválidos. Es un complejo arquitectónico creado originalmente como residencia real para soldados y militares franceses retirados, que actualmente alberga los restos mortales del emperador Napoleón. Aquí podemos ver el interior de su hermosa iglesia. Construido a voluntad del rey Luis XIV de Francia, que ordenó su construcción en 1670. Aquí se puede pasear en su patio interior, en su jardín también. El jardín es hermoso, como muchos de los jardines que encontramos en París. Desde aquí podemos seguir paseando para luego caminar hacia el monumento más famoso de Francia y uno de los más famosos del mundo, la Torre Eiffel. Hay mucho que contar sobre la Torre Eiffel y el resto de París, lo cual voy a hacer en el video de la próxima semana. Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme. Sígueme en Instagram como Tomas, y en Facebook como Spanisch mit Tomas y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.